Las entidades del municipio que prestan diversos servicios de salud reabrieron con medidas extremas de bioseguridad. Debido al contacto tan directo entre el personal de salud y los pacientes, las medidas deben ser así de extremas, pues es a través de los fluidos que se transmite la enfermedad. Las medidas de bioseguridad están regidas por el Ministerio de Salud. Antes de iniciar las labores acá en el consultorio, se mandó un protocolo de atención a la Dirección Local de Salud, donde fue aprobado todo el protocolo de la atención de los usuarios. En el momento en que el usuario llega, hace una desinfección de sus manos, continúa para que la recepcionista le toma los datos y se le hace una encuesta. También se le hace el registro de la temperatura para mirar que no tenga uno de los síntomas, que es la fiebre. Después de ahí, ya continuamos al ingreso de la zona semicrítica, que es al consultorio odontológico, donde se le hace una desinfección de los pies, se le hace instalación de las pantuflas, lavado de manos con jabón antibacterial. Y después ya pasamos a la parte del procedimiento odontológico como sí. Colocamos todos los elementos de protección personal, tanto el odontólogo, la auxiliar y para el paciente. La norma nos dice que hay que ampliar las citas, donde no puede haber acúmulo de pacientes. Deben de tener un distanciamiento social y un distanciamiento físico entre ellos, para que no vaya a haber aglomeración. Otra institución de DeSalud que presta sus servicios en Sonzón es la IPS Santa Mónica, quien por su atención a maternas, tienen un estricto protocolo de seguridad. Desde la entrada tenemos la desinfección del calzado, tenemos la aspersión también con alcohol a nivel de la ropa, tenemos la aplicación del alcohol glicerinado y posteriormente el lavado de manos, toma de temperatura. El paciente normalmente debe ingresar con tapabocas, sin síntomas respiratorios. Se le hace una encuesta para descartar que tenga COVID o que haya tenido contacto, que sea un foco de transmisión. Idealmente las pacientes deben pedir las citas por medios electrónicos o vía telefónica para evitar aglomeraciones. Se están haciendo las consultas más espaciadas con el ánimo de no tener pacientes, no tener acúmulo de pacientes en la sala de espera. Posteriormente vamos al último cuarto donde ahí nos cambiamos, nos ponemos ya ropa para acá, que ropa limpia, que ropa estéril. Nos ponemos ropa, pijama de cirugía, nos ponemos la bata, nos ponemos mascarilla, gorro y careta para evitar tanto contagiarnos y ser también foco de transmisión. Entre paciente y paciente se hace desinfección del consultorio entre paciente y paciente. Pero Sonson lo veo muy bien, lo veo muy bien y la idea es que cuidándonos, cuidándonos, cuidamos todos, cuidándome yo, cuidándonos todos, evitamos que eso se propague. Yo veo que Sonson está muy blindado, si cumple todas las normas, no creo que aquí vaya a haber, confiando en Dios, ningún inconveniente ni nada que él lamentará acá en el pueblo. Para los especialistas en salud, estas medidas no son tan traumáticas, puesto que la mayoría hacía parte de su rutina antes de la pandemia.